En Grupo Bimbo acompañamos la historia de millones de personas desde hace 75 años. En 1945 iniciamos un sueño, un verdadero sueño. Salimos con cuatro productos, pan chico, pan grande, pan tostado y pan negro. Con agilidad y dinamismo, hacemos cara a la realidad para dar más de nosotros mismos para lograr un mejor futuro. Pensamos y actuamos fieles a las creencias y valores que nos dieron origen, donde lo más importante es la persona. Para fortalecernos e impulsarnos en la continuación de nuestra razón de ser que hoy es nuestro propósito, alimentar un mundo mejor. Somos la panadería más grande del planeta con presencia en América, Europa, Asia y África. Por ello siempre buscaremos ser mejores. Incluso en donde ya nos conocen, seremos familia que alimenta y deleita. La innovación de nuestro quehacer se ve reflejada en la manera ágil de hacer negocio y equipo, donde cada colaborador es parte fundamental en la empresa. En la manera de emplear en nuestros productos los mejores ingredientes, cada vez más naturales, y cereales de alta calidad, así como empaques hechos con materiales amigables con el medio ambiente. Aprovechamos la fuerza del sol y el viento para abastecernos de energía limpia a través de parques eólicos y de más de 70.000 paneles solares en nuestros centros de trabajo a nivel global. Comprometidos por un aire limpio, sumamos constantemente a nuestra flotilla vehículos eléctricos e híbridos, tecnologías en empaques, procesos sustentables y plataformas digitales que reinventan y revolucionan nuestra manera de trabajar. A través del programa Buen Vecino, generamos vínculos e impactos positivos en las comunidades donde tenemos presencia. Lo que somos es fruto del trabajo de nuestros fundadores, colaboradores, clientes y consumidores. Lo logramos día a día con el esfuerzo y la entrega que requiere nuestro propósito. Somos la familia Grupo Bimbo. Alimentamos un mundo mejor. Esto es Luvo Bimbo, una empresa global de 75 años.